Muy buenas tardes, 5K, señor coordinador, tiene usted ahí, pasadita a las 5 y media, 5 y 35, está bien, estamos en vivo, queremos agradecer para empezar a la gente, Teresa Carreño, al señor Yoni, al señor Arriaza, que nos va a permitir instalarnos esta tarde de aquí, una tarde histórica para la cultura, si puede denominarse de alguna manera, porque justamente hoy arranca esta FinBEN 2016. Es una feria de música, es un encuentro de músicos, es un encuentro para la economía cultural, de eso vamos a estar hablando en el primer tema, con el presidente Liden y también con los muchachos de Turrambla, yo le decía, ese nombre es nada, vamos a ver de qué se trata esto de Turrambla y qué va a conseguir usted si se acerca hasta el 19, a los hermosísimos espacios abiertos de Teresa Carreño, y hoy además a las 6 de la tarde hay una gala en la sala Ríos Reina que tiene el sistema acústico más maravilloso del continente, creo que hay uno similar en Moscú, de resto en esta parte del mundo solamente usted va a poder escuchar en la mejor calidad la cantata criolla a las 6 de la tarde en la sala Ríos Reina de nuestro teatro Teresa Carreño. Llevamos de inmediato, rapidito, comenzar con el contenedor, hay mucha gente aquí en vivo, viendo el programa, ¿te gusta el coordinador? ¿te gusta la calle? Desordenado, si pueden ponchar la gente, la gente hará hasta aquí, para conversar con nosotros, les decía yo, tenemos a la gente de Turrambla, Leonardo Rojas, Wilkinson García, Johnny Díaz está por allí, y también José Jesús Gómez, director general del IAEM, para hablar de esta feria, rápidamente las notas. Oye, tú a mí me gustabas, teníamos un buen destino, Parecía que me amabas, que querías estar conmigo, luego desapareciste, confundita y enrollada, supe que con otros me fuiste, y eso a mí me destrozaba, pasó menos de un año, tan rápido te arrepentiste, ahora me pides algo extraño, que olvide el daño que me hiciste, vienes montada en una nube, sin percatarte que hoy en día, para ti tengo una respuesta, y es por la que nunca, nunca, contigo volvería, te volviste más fácil que la tabla del dos, que la tabla del dos, que la tabla del dos, te volviste más fácil que la tabla del dos, que la tabla del dos, que la tabla del dos... Ahí estamos, te volviste más fácil que la tabla del dos, ¿escuchaste la letra de esa canción, coordinador? Eso es... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué canción es esa, vale? Una canción con un poquito de matemática, y un poquito de lógica. Y un poquito de cocuy. Y un poquito de desamor. Ajá, un poquito de desamor. Bueno, tu Rambla está con nosotros aquí, gracias muchachos por acompañarnos. Leonardo, ¿quién es Leonardo? Leonardo Roja. Leonardo Roja, Wilkinson García y Johnny Díaz. ¿Están por allá, no? Sí, yo no, es Néstor Fría. Parte del talento que ustedes van a poder encontrar acá, pero también tengo a José Jesús Gómez, director general del IAM. ¿Dónde vas, José? Vamos a presentarle a la gente a esta feria, porque fíjense que llegamos como a las 3 de la tarde y la cosa estaba medio fría, ¿no? Pero ha ido entrando en calor, la gente va llegando, y además va viendo la oferta musical de Venezuela. Pero no es una feria de música tradicional, o sí es. Vamos a explicarlo, José. Sí, esto en efecto es una feria de música. Lo que yo te comentaba fuera del aire es que no es un festival de música. No es un festival de música. En este espacio concurren, por lo menos en esta ocasión, tenemos cerca de 70 programadores. ¿Qué es un programador? Un programador es una persona que en cada uno de sus países de origen, que aquí tenemos gente de Asia, de Europa, de toda América, ellos organizan festivales y van a estos mercados de música a ver artistas que pudieran ser contratados para su espacio. Un espacio de curaduría. Entonces, nosotros, lo que tú comentabas es cierto, porque a esa hora, a las 3 de la tarde, y de hecho todavía no ha terminado, estaban reunidos en la sala José Félix Rivas 10 agrupaciones que están tocando hoy sus conciertos promocionales. ¿Qué son los conciertos promocionales? Son espacios de 20 minutos en los que ellos van a participar el viernes, de hecho, para mostrarles a nuestros programadores invitados y a los nacionales, a los internacionales y nacionales, cuál es el trabajo que tienen nuestras bandas en Venezuela. Y ahí tú puedes ver desde Joropo Tullero hasta Rock Ácido, Metálico, qué sé yo, hay música tradicional venezolana. Yo no pude haber pensado que debimos haber entrado con un Joropo en este programa, y empezamos con la tabla del 2. Bueno, porque es parte de la diversidad que tenemos nosotros aquí, ¿no? De esa oferta que van a ver estos programadores, entiendo yo como una gran vitrina para que el mundo sepa lo que están haciendo nuestros artistas. Exactamente eso. De esa oferta, ese abanico. Siempre se ha hablado mucho de la riqueza cultural y musical de Venezuela. ¿Qué se puede decir para quien nos vea a esta hora? Yo te podría decir mi opinión, pero prefiero transmitirte lo que me han dicho los programadores que han venido. Muchos de ellos se han asombrado, primero, de la diversidad que hay en este país. Que hoy van a ver desde una de las obras magnas de la música sinfónica venezolana, que es la cantata criolla por el centenario del maestro Antonio Estevez, que cumplió 100 años este año de nacimiento. Y, bueno, ver agrupaciones de rig, de hip-hop, de rap, de rock, de música tradicional venezolana, la más pura esencia, y, bueno, además el nivel de esas agrupaciones. Nosotros hoy hemos logrado cosas increíbles, hoy. Y cuando te digo hoy, desde la mañana de hoy hasta este momento, he visto cómo después de terminar un concerto promocional, sale el programador inmediatamente a buscar al manager de esa agrupación, a cerrar algún tipo de contratación. De eso se trata la FinBEN. Otra cara de la FinBEN es que nosotros estamos apostando mucho en el tema de la industria que apoya al artista nacional. Por eso es que tenemos un espacio periodo. Y muchas productoras por aquí. Sí, hay de todo acá. Nosotros hicimos ejercicio en lo que llaman punto y círculo. Pusimos la palabra música al centro, y todo lo que circunda la música está presente en la FinBEN. Aquí tenemos editoriales de música, disqueras, ¿cómo se llama?, fabricantes de instrumentos musicales, porque lo que queremos es hacer alianzas entre quien fabrica el instrumento y el músico. Hay otras fábricas multinacionales que le dicen a un artista, yo te regalo un bajo o te lo dono, pero tú le estás haciendo publicidad de por vida a esa multinacional. ¿Por qué no hacerlo con artistas nacionales, con luthieres nacionales? Que yo te haga un 4 a ti de altísimo nivel, de alta gama, y tú puedas ir por todos los países mostrándote un luthier venezolano tiene esa calidad de fabricación. Entonces estamos articulando esa cadena que está rota de lo que es el sistema, digamos, del sistema orgánico de la música profesional. Nosotros procuramos hacer la articulación en la FinBEN. Por eso aquí están, como te decía, agencias de representación de artistas, festivales de música. Uno de nuestros retos más importantes este año es tratar de calendarizar todos los festivales de música que tenemos en el país. Y para eso hemos estado haciendo mesas intersectoriales donde participan todos los que están vinculados con festivales. Yo alguna vez leí que eran más de 3.000. Festivales no sé si son tantos. Festivales, pequeños festivales. Bueno, nosotros te podremos decir quizás en unos meses, porque eso es un trabajo de curaduría. Se está levantando esa... Claro, es muy difícil. Hay muchos festivales que han mermado, otros que se han fusionado, otros festivales han arropado a otros, lo han achicado. Entonces nosotros tenemos que sistematizar toda esa información hoy, bueno, hoy no, durante la FinBEN, porque la FinBEN es un proyecto que se visibiliza en estos cinco días, pero que trabaja durante todo el año. Porque nosotros el proceso de selección de los artistas lo hacemos durante todo el año y es justamente dos meses antes, un mes antes, que le decimos a los artistas quiénes fueron los seleccionados. ¿Qué dicen los artistas? Porque este abanico es bien interesante para el que quiere vivir de la música, además para quien la disfruta. Venir acá, que la gente te vea, que te conozcan... Yo alguna vez traté de tener una banda de rock, soy muy malo componiendo, y uno desde ese cuadernito se imagina cómo hago yo para que esto suene en alguna emisora en otra parte, o en otro pueblo, en otra ciudad, y que la gente me escuche. Para los artistas, ¿qué significa un festival como este? Bueno, efectivamente, nosotros desde ayer mismo ya estamos acá en la adyacencia del Teatro Teresa Carreño, en todo lo que ha sido la planificación, la organización o la armadura de este festival como tal que arrancaba legalmente hoy. Estuvimos de las nueve de la mañana en lo que llaman aquí en la FinBEN, en las rondas de negocios. Estuvimos entrevistándonos con distintos programadores tanto nacionales como internacionales, agarrando contactos y conociendo también un poco sobre lo que ofrecen ellos a los artistas de la FinBEN. Nosotros, aparte de esas reuniones de negocios que hemos tenido, vamos a tener la oportunidad de hacer un concierto promocional acá en la sala José Félix Rivas el día viernes 18 a las 7 de la noche. Así como, bueno, como muchos de los artistas que se han postulado y que han sido de alguna manera elegidos para estar en las rondas promocionales de la FinBEN. El nombre de nosotros es Tu Rambla, una banda de fusión afro-venezolana. ¿Qué es Tu Rambla? Tu Rambla. La Rambla es una calle, una calle en la ciudad de Barcelona donde hay gente de todas las razas del mundo. Hay catires, negros, negras, chinos, japoneses, asiáticos, árabes, las 24 horas del día. Y cuando decidimos hacer esta música, quisimos hacer música para todas las razas, para todos los tipos de personas, no solo para los negros, para los que les gusta el tambor o para los blancos, para los que les gusta el jazz, sino que de alguna manera se puedan sentir identificados con la fusión que hace Tu Rambla, que es una fusión de tambores, música electrónica, reggae, dancehall, world music, con, por supuesto, nuestros tambores venezolanos en primer lugar en todo momento. Fíjense, escuchar este tipo de oferta y además haber conversado por ahí con Johnny, ¿cómo se llama? El apellido de Johnny nunca me lo sé, Johnny es uno de los muchachos que trabaja con nosotros que ahora trabaja en el Teresa. Pero además caminar y ver unos chamos abajo haciendo breakdance y ver a unas señoras aprendiendo a bailar tango y ver la fila, lo que ustedes ven de fondo, no sé si el director Luis Pérez lo puede ponchar, esta gente que está por allá está haciendo la fila para entrar a ver la cantata criolla nada más y nada menos que con la tronqueta sinfónica en la sala que tiene la mejor acústica del continente. O sea, son un montón de elementos que se van sumando para hacer de esto una gran fiesta, una gran oferta. Venezuela, Venezuela se ha caracterizado siempre, ¿no? por ser un país talentoso. Aquí los pintores son talentosos, aquí los músicos son talentosos, aquí los bebolistas son talentosos. Creo que el venezolano tiene que aprenderse a valorar. Los periodistas somos un poco menos talentosos. También son talentosos, tengo amigos periodistas que son muy talentosos. Y obviamente, yo por ejemplo, eso que tocaba mencionar, la cantata criolla, la cantaba yo cuando tenía 12 años en las pilas del coro. Eso es una orquesta, eso es una, eso no tiene nombre lo que sucede allí, es mágico, es magistral lo que hizo el maestro Alberto Estón Esteve. Entonces, Venezuela necesita y es importante que cada uno de los entes adjudicados apoyen cada uno de los artistas que estamos acá para que sepan qué es la música que se hace en nuestro país. Música de calidad, música de talento, las influencias las utilizamos con y para nuestro país. Eso es lo más importante, que la música en todo su esplendor con cada uno de los talentos del país sea expuesta como debe ser, es lo único. Señor Deliazén, para ir cerrando, tenemos el tema por ahí del tema del transporte, la programación, lo que la gente va a disfrutar acá y algo que siempre se nos reclama, Venezuela no es Caracas, entiendo que han hecho un trabajo a nivel nacional o que lo van a hacer. Sí, no, aquí hay bandas, agrupaciones de todo el país, la programación está bastante diversa, ¿no? Nosotros podemos hablarte de, por ejemplo, las galas que son las que están abiertas a todo público. Todo este programa, mire, 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 la pancha para acá, lo espere, mire. Tenemos una agenda de formación bastante, bastante densa porque nosotros no queremos, digamos, abordar solamente al artista que está en la escena, nosotros también queremos abordar al manager, al representante de ese artista para que entienda cómo es la relación en el mundo profesional de la música. Aquí se están dictando cursos de producción, de masterización de música, de sincronización de música para vincular a los compositores con el cine venezolano, bueno, de... Trae Villa a la Villa del Cine, ¿no? Ahí está la Villa del Cine, por eso mismo, o sea, estamos tratando de abrir un espacio, la FinBEN se convierte como en ese puente de encuentro entre quien hace la música y quien la necesita. Entonces, por eso nosotros generamos todo este encuentro cara a cara entre el sector industrial que tenemos en el país y el artista venezolano. Yo le he dicho a todos los que han estado vinculados con la FinBEN este año, a los que han sido seleccionados y a los que no también, que vengan, porque nada más el hecho de estar aquí y conocer cómo funciona un mercado de música les va a brindar una experiencia que les va a permitir abordar a otro espacio como este en cualquier lugar del planeta porque lo que va a cambiar es la geografía. Aquí tenemos a los principales mercados de música del planeta, festivales de música del planeta, que se han quedado, como te decía al principio, asombrados por el talento que han visto en todas estas agrupaciones. A veces me dicen, oye, parece increíble que nosotros no supiéramos que esto estaba aquí, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Estamos empezando y con pie firme. A mí me da mucha satisfacción. Hace poco estuvimos en un mercado de música que se llama Wómex en Galicia y ellos citaban como los principales referentes del mercado de música en América Latina y la FinBEN con una sola edición fue citada en ese espacio, como un espacio de pluralidad, como un espacio de diversidad del nivel altísimo de la música. ¿Todo por hacer en este sentido? ¿O mucho por hacer en este sentido? Hay mucho por hacer y hay mucho por vincular porque, como te decía al principio, los cineastas están, los creadores visuales están, pero no se encuentran con la vida. Todo el sistema de la economía cultural del que habla Fede Iñáñez, ¿no? Es que estamos trabajando en eso. Al ser este mercado de música, nosotros aspiramos que nuestros artistas vayan al exterior, toquen y generan sus divisas que puedan ser, si nosotros vinculamos como programadores en esos espacios, que generemos divisas para la nación, que eso es parte de la industria cultural también. Bueno, yo me voy a... Ajá, pero no vayas a cantar otra vez la tabla del 2. Canta algo más... ¿Ah? Algo más romántico. Más acudor. La tabla del 9, que es difícil. La tabla del 8, es bastante romántica, pero hay otras ahí... A ver. Un poquito más. Ayúdanos ahí con el micrófono. A ver. Bueno, ¿Dónde están los tambores? Coordinador, pásate. Hacéngase para acá los tambores. Libreto, ven. Agarra el micrófono ahí, coordinador. De este tema vamos a hacer un pedacito nada más. Aquí le presento a Wilkinson, a Johnny, que está por ahí también cerca. A ver, a ver. Ajá, ahí está. Un pedacito. Nada más le voy a enseñar cortico, cortico. Este, el tema promocional del disco de Tu Rambla 2017. Ya me dejaste el disco por ahí, ¿no? El disco se lo dejé, de hecho lo estaban poniendo de fondo, el muchacho dijo que lo iba a poner en la tabla de 2, lo iba a estar colocando en todos los programas de Venezuela en Televisión. Este, y bueno, este es otro que dice así. Es facilito. Dice, Carlos y Johnny, y eso quiere decir que te están revisando el Facebook. Y eso quiere, y eso quiere, y eso quiere decir que te están revisando el Facebook. Carlos y Johnny en estos días me tenían salida, porque yo andaba con ellos y aparecían conectados. ¿Están revisando el Facebook, el correo? Y eso quiere, y eso quiere decir que te están revisando el Facebook. Te mandaste un pastel, te disto, todo el mundo se ha enterado, que prendió, te desnudaste, que saliste vomitado. Y eso quiere, y eso quiere, y eso quiere decir que te están revisando el Facebook. Beverly, grabo el audio y pásamelo, que mi teléfono lo estoy usando BTV.